En todo caso, gracias por la invitación y gracias también a Jenny por su excelente intervención que va a cambiar mínimamente el curso de la mía. Ha tocado muchas cosas que creo que al final también tocaré, una aproximación en alguna medida semejante, pero a la que llegaré desde otro punto de partida. Me aferro a su referencia en los últimos pasajes de su intervención a Hannah Arendt y a la diferencia entre violencia y poder. Si no recuerdo mal lo que decía Hannah Arendt, es precisamente que al contrario que la violencia, el poder no necesita justificación. En estas diferencias precisas y estimulantes que ha hecho Jenny sobre la violencia del poder, podríamos llegar un poco a la conclusión de que en realidad el poder es violencia estructural. Lo que llamamos violencia es la violencia que deja damnificados, heridas, en las que se puede establecer de alguna manera la conexión entre un puñal y un cuerpo y en cambio hay otras violencias en las entrañas mismas del poder que no son visibles y que a veces, por ejemplo, llamamos violencias simbólicas. En todo caso, digamos que la diferencia entre el poder y la violencia, en los términos en que utilizaba esos conceptos Hannah Arendt, es precisamente que de alguna manera la violencia destruye y el poder más bien construye. Y por eso, de alguna manera, y desde una radical desontologización de la violencia, sí que cabe decir que todos somos construidos por vectores estructurales invisibles. A mí me gustaría en el próximo rato ocuparme de esa dimensión simbólica de una economía que yo llamo capitalista y que ha producido un tipo de sujeto, yo creo que novedoso, sin precedentes en la historia, y un tipo de poder también novedoso y sin precedentes en la historia. Un poder que construye, pero que construye por primera vez en la historia pobreza simbólica, miseria simbólica. Es una economía, ahora me referiré y definiré ese término a partir de los trabajos de un filósofo francés que se llama Bernard Stigler, que lleva mucho tiempo trabajando, sobre todo sobre tecnología y tiempo, pero en todo caso, de la misma manera que hablamos de miseria económica, se puede hablar también de miseria simbólica antes, y para abordar el tema de una manera más literaria, como a mí me gusta, os contaré una anécdota, una anécdota que alguna vez he contado para abordar la cuestión desde la tierra. Yo tengo una casa, una vieja casa de campo en un pueblo de Castilla, y en esa casa había una parra, una parra centenaria que trepaba por la fachada de la casa hasta el balcón, que daba en temporada sus uvas, y que retorcida como lo son todas las parras, con esta acumulación de tiempo en su tronco, pues de alguna manera nos recordaba cada vez que llegábamos allí, no sólo la vejez de la casa sobre la que trepaba, que era más antigua aún que la parra, también la vejez de la propia parra, y también, de alguna manera, la temporalidad de los propios cuerpos que veníamos disfrutando de esa parra, algunos que ya estaban muertos, porque era, como os decía, una parra que tenía más de 100 años. Bueno, pues, ¿cuál no sería mi sorpresa y mi dolor una vez que volví a este pueblo de vacaciones y me encontré con que la parra había desaparecido? ¿Y qué había ocurrido con la parra? O sea, el misterio se resolvió enseguida porque uno de los vecinos, un vecino que nació en ese pueblo, cuyo padre había nacido también en ese pueblo, es un pueblo pequeño de Castilla que tiene olivos con sus molinos de aceite y que tiene también algunas vides, pues, pues, se acercó con toda naturalidad y como si yo tuviese que aceptarlo con la misma naturalidad con que él había acometido ese parricidio, me contó sin ningún empacho, ni pudor, ni tristeza, ni siquiera pidiéndome disculpas, me contó que había cortado la parra porque cada vez que pasaba por allí con su coche tenía que hacer dos maniobras para no tocarla. Y, por lo tanto, la solución más fácil, la más sencilla, era talar la parra y me dejó sin 100 años visibles de vida vegetal. ¿Qué es lo que a mí me estremeció? Me estremeció, obviamente, esa pérdida, esa pérdida irreparable, pero me estremeció también pensar en qué es lo que ha tenido que ocurrir en los pueblos de Castilla para que un aldeano, una persona que ha vivido allí toda su vida, cuya familia es de ese pueblo, en estos momentos, de por supuesto que no solo él, que es su coche, sino cualquier otro ser humano decente en este mundo, tiene que dar más valor a un automóvil, cualquiera que sea, no importa quien sea su propietario, que a una parra. Esto para mí fue trágico porque me di cuenta de que en realidad se había perdido no solamente, se había perdido el contacto con la tierra, con las raíces, allí donde más se debía conservar, en una aldea de Castilla, sino que no había sido sustituido, digamos, por el placer estético o filosófico que produce una parra retorcida y vieja que trepa por una pared, sino que había sido sustituido por eso que llamamos el placer inmediato del consumo como momento de la verdad de las sociedades capitalistas, no solo occidentales, porque el imaginario en estos momentos es enteramente global, de las sociedades capitalistas de consumo de todo el mundo. Y entonces creo que conviene plantearnos qué es eso que llamamos una sociedad de consumo y plantearnos qué es lo que ha ocurrido en términos de economía, de símbolos, si queremos, en las últimas décadas. Yo creo que si tenemos que pensar el capitalismo, tenemos que pensar esta economía en la que, como decía Karl Marx al comienzo del capital, toda la riqueza se presenta y solo se puede presentar bajo la forma mercancía, es muy necesario entender que el capitalismo hoy no se revela tanto en los lugares de la producción, hasta el punto de que, como sabemos, nunca el trabajo ha sido más precario, más informal, nunca ha permitido menos reunir cuerpos de manera sólida y coordinada, nunca ha sido más sustituido, además, por un creciente sector robótico, sino que, de alguna manera, lo que ha hecho el capitalismo en las últimas cuatro décadas y muy aceleradamente a partir de la segunda revolución tecnológica, ha sido desplazar el centro de extracción de riqueza de los lugares de la producción a los lugares del consumo. Dejamos a un lado, no sé si después Yolanda se va a ocupar en alguna medida de esto, aunque creo que no, la financiarización de la economía, creo que es indisociable de lo que voy a llamar yo la proletarización del ocio o la proletarización del consumo. Lo que, en todo caso, sí me parece muy evidente es que si queremos entender hoy qué es lo que ocurre en términos simbólicos, en dónde se construyen los sujetos, los sujetos de esa economía capitalista, ya no tenemos tanto que mirar a los lugares de la producción, a las fábricas, a los talleres, donde cada vez es más difícil construir sujetos, sujetos, no digamos sujetos políticos, sino a los lugares de consumo. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de sujetos se construyen en los lugares de consumo? Para no perder de vista el ejemplo trágico de la parra talada y el vecino orgulloso que proclama en voz alta, confiesa en voz alta su parricidio sin ninguna vergüenza, recordemos que ya en los años 70, el Paolo Pasolini, en sus famosos escritos corsarios, frente además a lo que eran también las políticas del Partido Comunista, con el que él mantenía una relación pugnaz y conflictiva, pues anunciaba la construcción de un nuevo sujeto a través de lo que él llamaba entonces, desde su catolicismo comunista, lo que él llamaba hedonismo de masas. Y decía, no se había producido ni la primera ni la segunda revolución tecnológica, y él decía que el automóvil y la televisión habían disuelto para siempre los antiguos sujetos, tanto políticos como culturales. Y hablaba en efecto, decía, lo que no consiguió el fascismo lo ha conseguido en muy pocos años el automóvil y la televisión. Destruir la cultura popular italiana, esa que se había elaborado a partir de vínculos concretos con la materialidad, la materialidad de los cuerpos, la materialidad de las mediaciones instrumentales a través del contacto con la tierra, con las montañas, etc. Y entre los propios cuerpos. El término símbolo es un término griego, es un término griego que en realidad se podría traducir por contrato, si el término contrato en nuestro imaginario capitalista no estuviera tan vinculado precisamente a la desconfianza original que caracteriza las relaciones económicas entre distintos agentes impersonales. Pero contrato en la antigua Grecia tenía una materialidad física, el contrato era una tablilla de arcilla que se partía en dos, y cada una de las partes, los cuerpos implicados en esa operación se quedaba con uno. El término símbolo quiere decir conexión. Y la producción de símbolos tiene que ver con la producción de conexiones, de conexiones entre cuerpos, de conexiones entre cuerpos y objetos, entre cuerpos y discursos, entre cuerpos e imágenes. Es un poco lo que llamaríamos símbolo. ¿Y por qué diría yo que el capitalismo de consumo construye sujetos simbólicamente empobrecidos? Es decir, sujetos a los que le resulta cada vez más difícil establecer conexiones entre los cuerpos. Voy a leer una cita, es la única cita de mi intervención, que es de este autor, Bernard Stigler. Bernard Stigler trabaja en Francia desde hace muchos años, dirige una fundación que se llama Arts Industrialis. En castellano tiene solamente dos libros publicados, los dos por Iru. Uno que es su gran obra, que se llama La técnica y el tiempo. Son dos o tres volúmenes y en el año 2005 publicó un título muy interesante que va a anunciar una nueva línea de investigación por su parte, que se llama así, precisamente se llama La miseria simbólica. Y ahí define así la miseria simbólica, dice... Miseria simbólica indica... Perdón, empiezo un poco antes. Bueno, pues a ver si la encuentro. Esto es, a ver. La miseria simbólica indica la particular penuria de un hombre que se come en tiempo real, por así decirlo, los conectores de los que dependen al mismo tiempo la capacidad para recordar y la capacidad para imaginar. Luego enseguida hablaré de esto, de la memoria y de la imaginación. El capitalismo cultural, informacional o cognitivo constituye el problema de ecología industrial más inquietante que pueda haber. Las capacidades mentales, intelectuales, afectivas y estéticas de la humanidad están masivamente amenazadas en el momento mismo en el que la potencia de acción de los grupos humanos dispone de medios de destrucción sin precedentes. La crisis ecológica que resulta de la producción industrial de los símbolos es la época de la gran miseria simbólica mundial. Por miseria simbólica entiendo la pérdida de individuación que resulta de la pérdida de participación en la producción de los símbolos. Y mucho me temo que el estado presente de pérdida de individuación generalizada no puede sino conducir a un hundimiento simbólico, es decir, a un hundimiento del deseo o, dicho de otra manera, a la descomposición de lo social propiamente hablando, a la guerra total. Como vemos, esta frase de Stigler se inscribe en una tradición que va desde Polangi, su libro famoso de 1948, el de la gran transformación, donde habla precisamente de los efectos disolutivos en términos sociales del capitalismo y de la que forma parte también Pasolini. Lo interesante de esta frase es que piensa en lo que él llama el capitalismo hiperindustrial, él dice que no se puede hablar de capitalismo ni postmoderno ni postindustrial, que hay que hablar de capitalismo hiperindustrial y que la característica del capitalismo hiperindustrial es la de que en esta extensión de la forma mercancía, más allá de lo territorial, ha acabado produciendo no sólo objetos espaciales sino objetos temporales, de tal manera que la subjetividad misma se convierte en un nuevo nicho de mercado, se convierte en un foco de explotación económica. Y esto es verdad que no tiene precedentes. Yo ahora explicaré porque creo que no sólo podemos hablar de los objetos temporales sino también de los procedimientos a través de los cuales se elaboran esos productos temporales. Pero creo que conviene aclarar qué entiende Stigler y qué entiendo yo por objetos temporales y por qué los distingue de los objetos espaciales. Para entender lo que es un objeto temporal, en el caso de Stigler, se remonta a Husserl y a la fenomenología, pero creo que es muy sencillo si lo entendemos de esta manera. Un objeto temporal, un objeto espacial es algo que tiene una consistencia cerrada sobre sí misma, es decir, algo en torno al cual, por ejemplo, podemos dar una vuelta. Una silla es un objeto espacial, pero también un cuerpo humano es un objeto espacial. Y conviene además, y al final hablaremos de esto, pensar también los cuerpos como objetos y no sólo como sujetos. Y frente a esos objetos espaciales siempre ha habido objetos temporales. Por ejemplo, ¿cuál es un objeto temporal privilegiado por antonomasia, con el que además todos mantenemos una relación cotidiana y a veces muy apasionada? La música. La música es un objeto temporal, un objeto que se puede descomponer en unidades sucesivas, cada una de las cuales de alguna manera exige la desaparición de la anterior, la sucesión de las notas en una partitura. Un objeto temporal, por tanto, es aquel que se caracteriza por el hecho de que cada uno de sus momentos suprime el momento anterior, en el que, por tanto, la aparición y la desaparición de alguna manera coinciden. Las nuevas tecnologías son el ejemplo hoy más claro de lo que es una producción económica de objetos temporales. Lo que le preocupa a Stigler es el hecho de que se ha producido como una coincidencia o un ajustamiento entre los flujos de conciencia, por lo tanto, entre las subjetividades y los flujos temporales de estos objetos tecnológicos que en estos momentos, de alguna manera, gobiernan nuestras vidas. Pero gobiernan no solo nuestras vidas, gobiernan sobre todo nuestro ocio. De ahí que se puede hablar de proletarización del ocio en la medida en que, de la misma manera que hablábamos de proletarización del trabajo, allí donde el trabajador no es dueño de sus medios de producción y tampoco, por tanto, del objeto que produce, se puede hablar de proletarización del ocio allí donde, de pronto, los sujetos no son dueños de sus medios de recreación, de sus medios de entretenimiento, de sus medios de producción de símbolos. Los símbolos vienen ya tan manufacturados como nos vienen las mercancías en el mercado. Y hay, por lo tanto, una confluencia de todas las subjetividades, potencialmente de todas las del mundo, en un imaginario global de consumo, entre los flujos de la conciencia y los flujos de estos objetos temporales. Para, por si queda alguna duda de a qué me estoy refiriendo, pensemos por el hecho, por ejemplo, en el hecho de que haya seis millones de personas viendo al mismo tiempo la final de Operación Triunfo o una final de un partido de fútbol. En todo caso, seis millones son pocos, pero pensemos en lo que ocurre todos los días cada vez que nos conectamos a la red, que se mantiene viva, además, mientras nosotros dormimos, porque nuestros cuerpos son mucho menos resistentes que la red. Bueno, pues conectados a la red, de alguna manera estamos conectados a flujos de objetos temporales que han sido manufacturados de la misma manera que se manufacturan los alimentos o los electrodomésticos para venderlos en el mercado. Y, por lo tanto, eso determina una pérdida, decía Stigler, de la individuación, la estereotipación de la experiencia. Y, por lo tanto, como decía Pasolini, de alguna manera la pérdida de la experiencia. Lo paradójico es que hablemos de sociedades muy individualistas, allí donde yo diría que incluso en términos fenotípicos, y basta ver el cine de Pasolini, que los elegía en cualquier caso muy bien, la variedad fenotípica de los campesinos europeos en el siglo XVI era bastante más amplia que la de un europeo blanco en el siglo XXI. Por no hablar de la pérdida de culturas locales, de culturas autóctonas, de determinadas conexiones entre los cuerpos que se han ido perdiendo. Por lo tanto, podemos decir, igual que decía Walter Benjamin, hablaba del arte en la época de su reproductibilidad técnica, hoy podríamos hablar del ego en la época de su reproductibilidad industrial. Podemos hablar de un ego industrialmente producido. La prueba es que si hay decenas de miles de millones de fotografías subidas a Facebook, vemos que los repertorios de esas fotografías se pueden reducir a cinco o seis. Yo en viaje por Yucatán, yo el día de la despedida de soltero, yo delante de las pirámides, yo y mi niño al que estoy bañando, etc. Hay como una homogeneización de la experiencia que tiene que ver con eso que llama Stigler la miseria simbólica y que desde luego tiene un vínculo claro con la tecnología, pero que a través de la tecnología incide precisamente en la forma mercancía como forma dominante, socialmente dominante de las relaciones entre los cuerpos y de los cuerpos con los objetos, una incidencia que se llama sobre todo aceleración. El hecho, en los años 90, Paul Virilio dedicó muchos libros excelentes y muy recomendables a la velocidad, a la velocidad como antropológicamente determinante, allí donde se combinan el capitalismo, el mercantilismo, el mercado llamado libre y la tecnología hiperindustrial, las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales. Bueno, pues la velocidad es de alguna manera la que determina que esas facultades que han caracterizado al ser humano en su vida social durante los últimos 15.000 años pues estén muy seriamente amenazadas. Dejemos a un lado la razón, que yo creo que está muy seriamente amenazada, es decir, ese pasaje de lo horizontal a lo vertical. Y centrémonos en las otras dos, que son la memoria y la imaginación, como dos facultades centrales, dos facultades que de alguna forma ha hecho falta siempre proteger porque el olvido ha amenazado a todas las sociedades. Recordemos a Solón en el diálogo socrático, avergonzado por los escribas egipcios que le decían, vosotros los griegos lo que os ocurre es que sois un pueblo joven, un pueblo sin memoria, un pueblo que no puede recordar más allá de dos generaciones. La humanidad ha estado siempre amenazada por la falta de memoria y ha inventado toda serie de dispositivos y de instrumentos y de herramientas para transmitir saber, conocimiento y experiencia de una generación a otra, que es lo más difícil que puede y lo más necesario. No puede haber de ninguna manera supervivencia humana si no hay transmisión de saber y de conocimientos y de experiencias. Sabemos que precisamente por eso la transmisión de saber y de experiencias está siempre en disputa, es un campo donde el poder trata siempre de intervenir, o todas las relaciones de poder, desde el patriarcado hasta las relaciones económicas. Pero creo que es la primera vez en la historia en la que se produce una relación inversamente proporcional realmente trágica entre los dispositivos tecnológicos que hemos fabricado para almacenar datos y la memoria individual, la memoria idiosincrásica y la memoria corporal. De hecho, en estos momentos, si la humanidad es la memoria conservada, creo que esto es interesante y hablaré al final porque tiene que ver con los cuerpos, si la humanidad la identificamos con la memoria archivada tecnológicamente, podemos decir que los cuerpos humanos finitos con nuestras memorias limitadas, individuales, ya no formamos parte de la humanidad. Lo cierto es que nosotros, como memorias finitas, instaladas en cuerpos también finitos, cada vez recordamos menos cosas. Y yo me atrevería incluso a pensar que hay una relación entre el Alzheimer y las nuevas tecnologías, entre el envejecimiento prematuro de las células cerebrales y la presión de nuevas tecnologías que al mismo tiempo permiten archivar fuera de nuestro cuerpo una cantidad ilimitada de información. Lo cierto es que nunca la humanidad ha almacenado más información. Por cierto, información tan frágil y tan expuesta que bastaría un apagón informático para que de pronto tuviéramos que empezar casi desde cero. Y del otro lado tenemos a unos sujetos humanos corporales crecientemente desmemoriados con una vida individual más pobre que se parece más a la de cualquier otro en la medida en que en efecto se produce esta coincidencia entre flujos de conciencia y flujos de objetos temporales tecnológicos y eso creo que nos sitúa en un marco antropológico de alguna manera nuevo. Y la otra facultad es la imaginación. La imaginación entendida frente a la razón, el pasaje vertical de lo particular al universal, es el pasaje horizontal de un cuerpo a otro, de una concreción a otra concreción. Esta es una facultad que no ha impedido naturalmente que haya habido miles de guerras a lo largo de la historia, guerras siempre gestionadas por hombres y de las que eran víctimas las mujeres. Entonces, esta facultad no ha impedido desde luego, digo, que haya habido guerras, relaciones de poder desigual, que el amor haya quedado una y otra vez descartado entre los instrumentos de construcción social, pero creo que tampoco había ocurrido nunca que de pronto sea tan difícil hacer ese pasaje de una concreción a otra. Ese pasaje siempre ha sido interesado y casi egoísta. Yo siempre pongo este ejemplo, el ejemplo de las madres, las madres que pueden ser de cualquier sexo o de cualquier género, vamos a llamarlo madres, es verdad que las madres a lo largo de la historia han sido mujeres, que tampoco creo que sea una necesidad ontológica, pero lo cierto es que las madres han sido de alguna manera las custodias, las garantes de esta facultad, que era como una brasa siempre encendida y siempre amenazada por las cenizas de las bombas y de los incendios que los hombres encendían en las chozas de los enemigos. Bueno, pues si llamamos madre a esa función, a esa facultad, la entenderemos mejor, porque digamos que definimos a una madre por la relación que mantiene con un determinado objeto al que llamamos hijo, ya sea hijo biológico o no, pero obviamente madre implica un hijo. Y se entiende bien lo que quiere decir imaginación cuando nos ponemos en el pellejo de una madre, digo que potencialmente lo somos todos, y lo que le ocurre a una madre es que siente el sufrimiento de su hijo como si fuera propio y el placer de su hijo como si fuera propio. Pero precisamente a través del objeto más cercano, del más interesado, su hijo se puede también representar, se puede imaginar el dolor de cualquier niño del mundo, de cualquier hijo del mundo. Y si hay algo que todavía somos todos, hasta que la tecnología deje atrás ese mundo antropológico, si hay algo que somos todos es hijos. No somos todos padres o madres, ni tíos, ni abuelos, pero todos somos hijos. De manera que la imaginación es esa facultad que permite a un ser humano ponerse en el lugar de cualquier hijo, es decir, de cualquier cuerpo. Y por lo tanto también de anticipar su propia fragilidad y su propia muerte, allí donde directamente no parece amenazada. Bueno, estas dos facultades han sido claramente erosionadas bajo un modelo económico de consumo, donde además, insisto, de donde partíamos. El lugar del consumo es el lugar donde se construyen los sujetos, donde los sujetos se representan a sí mismos. Bueno, pues en ese lugar ocurre lo siguiente. Y de esto también ha hablado de alguna manera Jenny. Ocurre, yo llevo muchos años utilizando esta metáfora o esta imagen literaria, porque creo que es clara y eficaz. Lo que ocurre con el capitalismo, la no distinción entre valor de uso y valor de cambio, pero a través de la aceleración, de la aceleración tecnológica, de la aceleración, de la renovación en el mercado, lo que ha ocurrido es que, por primera vez en la historia de la humanidad, y digo que la historia de la humanidad no es un ejemplo de paz, armonía, justicia social, etc. Por primera vez en la historia de la humanidad hay una sociedad, y la pregunta es si podemos llamarla sociedad realmente, en la que no se distingue o no se distingue claramente entre las cosas de comer, las cosas de usar y las cosas de mirar. Las cosas de comer son aquellas que sirven básicamente para reproducir los ciclos biológicos de la vida, para mantenernos con vida, es nuestra servidumbre animal, tenemos que comer todos los días. Y eso además es lo que se parece más a la guerra, es la guerra del cuerpo contra el medio ambiente para sobrevivir. Los alimentos tienen una característica en términos simbólicos, y es que no se pueden mirar, salvo que renuncies a comértelo. Es lo que le pasaba a Tántalo castigado en el infierno griego, que estaba muerto de hambre con un árbol poblado de manzanas al alcance de la mano y cada vez que alargaba los dedos las manzanas se apartaban de él, de tal manera que el hambre se reproducía infinitamente. Ese era un típico castigo griego. Bueno, lo que nos comemos, para comérnoslo tenemos que renunciar a mirarlo, lo metemos en la boca que está por debajo de los ojos y pasa a formar parte de los ciclos reproductivos de la vida, de lo que llamamos la digestión y la nutrición. Luego están las cosas de usar, que son aquellas mediaciones que llevamos introduciendo siglos, que de alguna manera algunos autores, antropólogos, que hablan del homo faber, consideran qué es lo que caracterizaría realmente al ser humano. Este es el hecho de introducir mediaciones entre nosotros y los otros cuerpos, para empezar la ropa, los zapatos, pero también luego herramientas con las que construimos otros productos y ya desde luego hoy, pues obviamente, cosas tan sofisticadas como una batidora o como una lavadora y tan útiles para liberar tiempo. Bueno, los objetos de uso solo se miran el primer día. El primer día nos miramos los zapatos, que nos parecen muy bonitos, nos parecen todavía objetos de mirar, incluso nos duelen los pies, nos recuerdan que son nuevos, pero enseguida, en cuanto se adaptan a nuestro cuerpo, los zapatos desaparecen, como desaparece la batidora en la cocina, como desaparece la lavadora, como desaparece todo aquello que nos sirve para introducir un efecto benéfico en nuestras vidas. Se borran, dejan de existir ante la mirada, tienen una duración más larga, obviamente, que los objetos alimenticios, que son muy perecederos, pero acaban disolviéndose también en la naturaleza. Y luego, todas las sociedades del mundo, a lo largo de la historia, han separado de los circuitos de reproducción de la vida, pero también de los circuitos de disolución de los fungibles o objetos de uso, han separado objetos de manera muy arbitraria, algunos a través de la religión, otros a través del arte, no siempre los mismos, los han protegido precisamente de los dientes, de la boca voraz, que pretende comérselo todo. Y es lo que se llama en latín mirabilia o maravillas, los objetos dignos de ser mirados o dignos de ser pensados. ¿Dónde somos realmente sociales los seres humanos? Somos sociales allí donde nos sentamos juntos a comer a una mesa y, por lo tanto, el alimento no se convierte solo en un medio para reproducir la vida, sino que se convierte en un vínculo, en un conector, por lo tanto, en un símbolo. La comida solo es un símbolo cuando nos sentamos varios alrededor de una mesa para compartirlos. Pensemos, por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre, Chaplin, cuando hacía de charlo para defender la dignidad de su existencia social frente al capitalismo inhumano, perseguido por la policía, se detenía para comerse media manzana, que no solo se detenía, sino que llevaba una servilleta en el bolsillo y se la ataba al cuello y se sentaba y no le importaba que la policía estuviera lamiéndole los talones porque él necesitaba, de alguna manera, reivindicar su existencia social como ser humano. Bueno, los objetos de usar y de mirar son aquellos que, de alguna manera, definen fundamentalmente la producción de símbolos, las conexiones entre los seres humanos y, por lo tanto, nuestra existencia social como seres humanos. Y yo diría que lo que caracteriza al capitalismo es que no distingue entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar. Y, por tanto, se lo come todo. Nos comemos, obviamente, el pan, las manzanas, las hamburguesas, cada vez más deprisa, calentadas en un microondas y, además, a veces por la calle, pero no como charlot sin pararnos, sino a grandes mordiscos mientras volvemos al lugar de trabajo, los que tienen trabajo. Nos lo comemos todo, no solo las cosas de comer, nos comemos también los electrodomésticos, los zapatos, las sillas, que están programados para no durar demasiado tiempo. Hay obsolescencia programada, obsolescencia que no en vano se llama simbólica, que determina el hecho de que tengamos que cambiar de iPad cada seis meses, de coche cada año y medio, de ordenador cada dos años e incluso de silla. Yo decía alguna vez en broma que la famosa frase de Heráclito, el filósofo Heráclito, que decía que no es posible bañarse dos veces en el mismo río, el capitalismo la ha extendido a todos los objetos del mundo, hasta el punto de que ya no es posible sentarse dos veces en la misma silla, porque cuando nos levantamos y volvemos ya hay otra silla de otro color, con mejores prestaciones, que cuesta un poco más cara, pero que en cualquier caso, en cómodos plazos, nos podemos permitir pagar. Nos comemos también los objetos de uso. Lo trágico es que nos comemos también los objetos de mirar. Nos comemos los paisajes, nos comemos las catedrales, nos comemos las ciudades enteras, vivimos en ciudades cuyos centros están todos sometidos a procesos de gentrificación, convertidos en escaparates para atraer turistas, y de los que los cuerpos son… Bueno, me quedan diez minutos, menos mal, creí que eran cinco solo, y de las que los cuerpos han sido expulsados. Pero aún más, nos comemos no solamente los objetos de mirar, paisajes, catedrales, ciudades enteras, es que nos comemos también sus imágenes, nos comemos las imágenes de los objetos de mirar, al punto de que lo que realmente caracteriza a este capitalismo de consumo, allí donde realmente hoy los sujetos se construyen, es la completa sustitución de los cuerpos por las imágenes. En este último, que es penúltimo ya, el libro mío que ha citado María, pues un poco me ocupo de esto, de la desaparición de los cuerpos, es decir, es la primera sociedad de la historia, hemos conocido sociedades sin petróleo, sociedades sin hierro, sociedades sin escritura, pero es la primera sociedad de la historia que pretende ser una sociedad sin cosas, y entre esas cosas se incluye el propio cuerpo humano. Las cosas, no sé si me da tiempo a contar qué son las cosas, porque parece muy evidente, pero no lo es tanto. Las cosas se caracterizan por tres rasgos comunes. Uno, que duran lo bastante como para que podamos mirarlas. Eso es un presupuesto banal de una cosa. Y es tan banal que se nos olvida la importancia que tiene. Decía Gustave Flaubert que un objeto solo se vuelve interesante, pero todo objeto se vuelve interesante si lo miramos fijamente. ¿Qué ocurre allí donde las cosas ya no son cosas sino mercancías, y ya ni siquiera mercancías sino imágenes, es decir, objetos temporales, como decía Stigler, de tal manera que no podemos mirar fijamente nada, pues que nada nos interesa. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con los cuerpos, con los cuidados, nos hablaba Jenny de los cuidados, vivimos en un capitalismo de la incuria, en un capitalismo realmente descuidado, pero no solo por razones que tienen que ver con los instrumentos y el ejercicio del poder o de la violencia, sino con cosas muy estructurales que tienen que ver con mercancías y con tecnologías. Y lo de mirar fijamente es importantísimo, es decir, voy a volver al ejemplo, ¿por qué las madres han sido más madres que los padres? Por una sencilla razón, porque han cambiado más pañales. Cuando uno cambia el pañal a un hijo suyo, está obligado a mirarlo fijamente, se detiene ante su hijo tumbado en una cama, lo mira fijamente y, por lo tanto, le interesa. Y no importa si es su hijo biológico o no es su hijo biológico, ni siquiera su hijo, es imposible, salvo que seas un monstruo, haberle cambiado a un niño cinco veces y que no te interese. Y con arreglo a lo que es el concepto de valor que le damos de Ricardo y de Marx, ese según el cual una cosa vale tanto cuanto más tiempo se ha invertido en su fabricación, pues hay que decir que a un niño, a los niños, los cuerpos tienen valor, y tienen tanto más valor cuanto más los han mirado, cuanta más atención se les ha prestado. Y eso es lo que llamamos también madre, el prestar atención a los cuerpos. Y los cuerpos tenemos algún valor solamente por eso, y no es extraño que los cuerpos que no han sido mirados, a los que nadie ha prestado atención, a los que nadie ha mirado fijamente, pues hasta el punto se consideren a sí mismos poco interesantes, que acaben a veces proclamando su vacío de las maneras más violentas. Pero las cosas son también archivos de memoria y manuales de instrucciones. Para montar una silla solo hace falta tener una silla. Si al día siguiente del apocalipsis bajaran unos extraterrestres y solo quedara una silla en el mundo, no necesitarían el manual de Ikea para montarla, porque una silla es un manual de instrucciones, también te enseña a fabricar otra silla. Esa es la diferencia entre demoler y desmontar. Conviene desmontar las cosas y no demolerlas, porque si las desmontas, pues aprendes cómo se han hecho. Y son, por tanto, archivos de memoria, cuentan cómo se han hecho las cosas. Y también nos cuentan la historia del productor. Memorias individuales y memorias colectivas cristalizadas en los objetos. Y la tercera característica de las cosas, voy muy rápido, esto es lo que tiene que ver con los cuerpos, es que por mucho tiempo que duren, por mucho tiempo que se sostengan en pie, por mucho tiempo que las miremos, acaban también desapareciendo, acaban muriendo. Esto es justo lo que el mercado no puede reemplazar nunca. Si hay un accidente de automóvil, podemos comprar otro coche, pero si el conductor ha muerto, no podemos comprar otro conductor, o al menos no ese mismo conductor en el coche. Bueno, pues estamos viviendo por primera vez en un mundo sin cuerpos. Naturalmente, la historia de la humanidad es la historia también de cómo la humanidad huye de su cuerpo, a través de distintos medios, a través del lenguaje y a través de la técnica y la tecnología. Pero es la primera vez que una sociedad entera o que un modelo social se ha convencido a sí mismo de que ha cortado las amarras con los cuerpos. Y, sin embargo, igual que hay huida de los cuerpos, hay constante recaída. ¿Cuáles son las recaídas en los cuerpos? Las recaídas en los cuerpos tienen que ver con el dolor, con la vejez, con la muerte, con el aburrimiento. Esas son las recaídas en el cuerpo. ¿Y por qué entonces, y ya voy acabando muy resumidamente, podemos decir que el sujeto social se construye hoy, y el sujeto económico se construye hoy en el lugar del consumo, no en el lugar de la producción? Porque es precisamente allí donde nos vivimos a nosotros mismos como imágenes y no como cuerpos anclados en la tierra y en la muerte. Y eso tiene consecuencias tremendas en términos de establecimiento de conexiones, es decir, de símbolos, de contratos de confianza entre los seres humanos. Hablaba Jenny al final, hablaba de refugiados. ¿Dónde reaparecen los cuerpos? Los cuerpos reaparecen en las vallas de Melilla, los cuerpos reaparecen en Calé, en los campos de refugiados. Los cuerpos reaparecen en esas barcas en las que se hacinan tratando de llegar a Europa para morir a la vista de nuestras costas. Yo, que viví muy de cerca y de manera muy comprometida las revoluciones árabes desde Túnez, en las mismas plazas, he escrito alguna vez, y ya con esto voy a acabar para que se entienda lo que quiero decir, es que la verdadera causa de las revoluciones árabes fue el aburrimiento. Si hablamos de aburrimiento parece que estamos banalizando una revuelta democrática, pacífica, que ha causado tantos muertos en todo el mundo y particularmente en Siria. Pero es verdad, tiene que ver con el hecho de que implicados en un imaginario global, en un imaginario de consumo, los habitantes del mundo árabe, sobre todo los masculinos jóvenes y claramente los tunecinos a los que conozco muy bien, no eran dueños, no son dueños de nada. Su cuerpo es en efecto un obstáculo, una rémora, es superfluo enteramente. No son dueños ni de su territorio, ni de su economía, ni de su bandera, no son dueños de sus medios de recreación, no son dueños de su medio de producción. Y solo les queda un cuerpo, un cuerpo sobrante, un cuerpo incómodo, un cuerpo al que hay que dar de comer todos los días, al que hay que levantar todas las mañanas de la cama, al que hay que vestir, al que hay que sentar en un café a pasar 14, 16 horas antes de que llegue de nuevo la hora de dormir. Y esta sensación de tener un cuerpo que no es dueño de nada, que nadie reclama, inscrito en un imaginario global en el que los cuerpos son en efecto sobrantes, creo que tiene muchísimo que ver con un modelo económico que extrae crecientemente riqueza de los focos de consumo y que solo puede hacerlo apartando o negando o reprimiendo o forcluyendo la corporalidad misma con todas sus fragilidades. Por lo tanto, en efecto, y aquí acabo en la misma línea que Jenny, creo que la única manera de resistir frente a ese modelo económico es justamente el de reivindicar la producción de símbolos, la producción de símbolos como conexiones espaciales frente a los objetos temporales entre cuerpos concretos que se cuidan recíprocamente. Gracias.